¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tales of Sinfonia! Bueno, en la parte anterior la cosa se alargó mucho. Por una parte investigamos Palma Costa, descubrimos que la hermana de Persia está muerta, descubrimos que el asesino es Regal, aunque la gente del grupo aún no lo sabe, pero vamos, lo dijo en una conversación estando solo. Encontramos a Reyna en la Puerta Intercósmica, el Kuchinawa creo que se llamaba, nos traicionó, nos fuimos a Silverand, dejamos a Mithos porque se vino con nosotros en Palma Costa, fuimos a ver qué pasaba en la Granja de Palma Costa, encontramos a los Renegados, hicimos una alianza, oh dios mío, esto parece Getalia, y nos fuimos a la Granja Humana, que no debería haber ido, porque eso fue lo que hizo que se me alargase tanto la parte, pero bueno, ya llevamos una parte de la Granja Humana hecha, lo único que aún no he dejado las dos batallas que me tocaban, más que nada, porque la parte ya era suficientemente larga, entonces las dejaré en esta parte, que ya llevábamos algo avanzada, la verdad, la Granja. Ah, sí, estamos aquí con los bonitos teletransportes, que los teletransportes estos me parece que es lo último y antes el jefe creo recordar... Oh, vale, lo cambia de color, guay, Gema X, como mola, cambia de color, hey, porque no hace nada. Ahora. Joder, me voy arriba del todo, tío. Lo otro guarda, no podré pasar, verdad. Sí, la puerta no responde, vale, necesito algo. Primero investigar bien que hay en cada parte. Anillo resurrector, me ha gustado cómo ha sonado eso. Si tienes suerte puede que te resucite cuando caigas... Esto se lo voy a poner a alguien. Mira, Celos no tiene nada en segundo. Joder, no tengo nada puesto con nadie. Se lo voy a poner Celos, venga. ¿Dónde está? Anillo protector... Aquí. Dice antiveneno. Bueno, ya que estoy les voy a poner a estos algo. Para no ser tan cutre. Espejo y ata. Pulsora espiritual. Esto se lo voy a poner a chines. Esto te recupera, PT. Recupera el 3% del máximo de PT a intervalos constantes. Eso lo tiene, Rey. Reduce en un tercio el consumo de PT. Se lo voy a cambiar. Y el otro se lo voy a poner a chines. Vale, no quería ponerle eso. Ya verá este que le pongo. Reduce el daño de ataques elementales de fuego en tierra. Oh, este aumenta al máximo de vida. Bueno, le voy a poner este que te sube la defensa y yo qué sé. Venga, antiparálisis. Vale, tengo ahí un tío queriendo luchar. Pues bueno, vamos a luchar. Además, tengo que dejar las batallas. O sea, dejaré eso. Un par de batallas. Celoso, me encantan los comentarios que hace. ¿Quién está pegando a Rey? ¿Quién está pegando a Rey? ¿Quién está pegando a Rey? ¡Hasta pegando a Rey! Para engañar a tus manos. Creo que es la primera vez que estoy usando a Regal. Y es más que nada porque se le vea en el gameplay, ¿eh? No por otra cosa. Pues yo de normal la verdad es que no lo usaba nunca. Por cierto, cuando me salieron Colette y Celos, cuando liberamos a los prisioneros, Celos era el cebo porque en teoría es con el que peor relacionamos. Y Colette con la que mejor, por ayudarme. Yo me esperaba que el peor fuese a ser Regal, sinceramente. Y encima Celos es al que estoy usando ahora. Colette, hombre, sí me esperaba que Colette pudiese ser la de mejor. Vale, esto es de Regal. Regal, Regal, Regal. Tienes una nueva. Tenía suerte menos ocho. ¡Lol! No sabía que se podía tener menos. Bueno, no he ido por el otro teletransportador, pero ya voy investigando. Voy cogiendo los cofres, que están bien. ¡Hacha! Venga, presea, presea. ¡Hala! Debería ponerme también a presea en algún momento, que tampoco la estoy usando mucho. Y yo de normal la usaba mucho. ¡Hey! ¿Qué es esto? Tercer cierre desbloqueado. ¡Oh, vale! O sea, tengo que abrir otros dos. Ok, ok, ok. ¡Hey! ¿Eso es una puerta? ¿Sí o no? Parece, pero no se abre. No lo sé. Vale, bicho. No sabía que había bichos de estos aquí. Creía que solo había soldados y eso. Por cierto, me he animado que una persona me dijese que el gameplay de Tales of Sinfonia era su favorito. Ya que lo ve poca gente, que alguien me diga eso me anima. Gracias por hacer que me vea tan bien. LOL, celos. Me encanta este tío, en serio. ¡Oh, cofre! Voy a ver si con suerte puedo investigar todo. ¡Oh, vale! ¡Bien! Pues vamos a ir al verde, que no me he metido antes. ¡Bien! ¡Joder! Vale, sí. Lo tenía que haber visto. ¡Ay, cómo odio los laberintos estos de teletransportes! Bien. Me he perdido. Pues vamos a volver al primero. ¡Bien! Vale, bueno. Esta batalla ya la corto. O sea, que ahora nos vemos. Por cierto, por alguna razón, tengo puesta la cocina con Sheena. ¡Uy! Pues Sheena cocina bien. Pero Jeena es Sheena. El rey no tiene ni una estrella y solo puede tener dos. La empresa tampoco es la mejor en la cocina. Eh, Jeena es mejor que Regal. Y Sheena también. O sea, que no me vengáis con que Regal es un chef si no lo ponen tan bueno en cocina. Es que de chines es chines. Lo es bueno. Lo es no lo hace mal. Lo es como Colette. Lo hacen normalito los dos. Siempre tengo puesto el empadedado. Voy a ponerme alguna cosa. Venga. ¡Oh! Puedo hacer ramen. Voy a ponerme el ramen. ¿No tengo algo que me recupere de dos cosas? Sí. Y además puedo prepararlo. El plata rápido y resultón. Cura parálisis de todo el grupo. Venga, voy a poner el curry. ¿Vas a hacer curry? ¡Ey! El curry no le sale tan bien. O sea, depende de la comida. Sheena es la diosa del curry. ¿Cómo no? Viene de un poblado que, digamos, tiene orientación japonesa. O sea, inspiración japonesa. Tendría que haber puesto a Sheena a hacer el curry. Chines no se le da tan bien. Incluso Colette se le da mejor. Bueno, a Rain no se le da bien nada. Pues entonces voy a poner a Sheena si voy a poner el curry. Azafrán. Vale, eso es un ingrediente de esto. Ah, bien. Segundo cierre. Vale. Mierda. Ah, no, si ahí no había estado. Sí, claro. Si el bicho está y el cofre está. Vale, vale. Bueno, pues ahora nos vemos. Riga le acaba de hacer una cosa interesante. En fin. Gemma X. Vale. Para luego el jefe, porque estoy prácticamente segura que es después de esta zona ya. Creo que me voy a cambiar el equipo. O sea, a Riga no creo que me lo ponga. No sé si pondré a Loeth quizás. O a Presea. No lo sé. Eso sí, tendré que estar ya un poco pendiente de curar. Y quizá Jines no lo deje, Kri. Quizá ponga Colette. No lo sé. Ya veré. Túnica. Todo lo que suena a túnica, rain. Ah, pues no. Pues era de Jines. Efecto. Efecto. Túnica sacra. Me baja la inteligencia. Pero es que me sube mucho la defensa. Y solo me baja 3 puntos de inteligencia. Este también se le pone todo. Vale. Bueno. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vale. Vale. Joder. Qué laberinto, en serio. Minasuki. Eso suena algo para Shina. Efectivamente. El kimono preferido de las mujeres ninja de rango medio. O sea, es rango medio. Pobrecita. Voy a ver si se lo puedo poner a rain. No. Efectivamente. Suponía que sería solo de Shina. Bueno. Lo cojo y ahora lucho. Oh, GMAX nivel 4. Creo que es la primera que me dan. Algún día me pondría a poner las gemas. Vale. Antes de seguir por ahí. Voy a ver un poco qué había por el otro lado. Porque tampoco me quiero ir dejando cosas. Vale. Este era el verde. Y azul hay. No. Vale. O sea, el verde. Prefiero no dejarme nada. Y este era el verde, creo. Ah, no. El rojo. Verde a dónde me lleva aquí. Ah, mira. El otro cierre. Eh... Ha sonado un pitido que no me ha gustado. ZMAX nivel 3. Ok. ¿De azul hay? Sí. Vale. Creo que no me queda mucho más por ver. Ahora me tocaba por aquí arriba. El rojo no hace nada. El azul me lleva ese ahí. Vale. ¿Dónde solo hay azul? ¿Aquí he estado ya? Sí. Cierto. Entonces ya es ir... ¿Dónde antes, no? Ah, sí. Aquí ya he estado. Claro. Esto... Vale. Entonces tengo que ir al otro lado. Bueno, claro. Estos no los puedo cambiar. Ahí, vale. Pues guardamos y vamos adentro. Que me da que va a ser ya el jefe. Bueno, antes de guardar me voy a cambiar el equipo. No quiero a Rigal. Además que tiene la magia también un poco pocha. Bueno, los demás también. Pero bueno. Vamos a poner a Presea, que está bien de magia. Eh... El jean es vamos a poner un poco a Colette. Venga. Pero le voy a hacer... A ver, algún cambio a Colette. No, el canto angélico se lo voy a dejar. Es que gasta mucha magia. Se lo voy a quitar mejor. Bueno, se lo voy a poner, pero que solo me lo haga una vez. Porque si no... La peor magia del siglo. Ataca y cura a la gente, pero te matas. Es como... Y encima gasta muchísimo. No lo he usado nunca, la verdad. Ni tengo ganas de hacerlo. Tuicio final. Vale. Pues vamos a ver qué tal. Ahora lo haremos como el culo. Pero bueno. Me tendré que ir a cambiar el equipo. La que menos tiempo tiene es este. 20. Pues vamos allá, gente. ¿Hay más? ¿O ya es? Hombre, si hay un guardar ahí, tiene pinta de que va a ser ya. Efectivamente. Por cierto, también está bien que presea luche contra este tío. Porque ese lo merece. Es su venganza. No. Y tú y Farley me deceivaron. Prisa, yo hubiera te ama tanto mejor. Si hubiera me convertido en un puerto principal en ese pequeño cuerpo de tu cuerpo. ¡Mir! ¡Mir! A ver Me parece que dentro de no demasiado Tengo que meter ya el segundo disco Si, tiene dos discos Tales of Sinfonia Y en determinado momento te pide cambiarlo Bueno, no, me parece que aún no Es un poco más adelante Pero tampoco queda tanto, eh Para cambiar de disco Eh Hijo de Dios mío, que se ahogan Loli de golpe para el agua Dios mío, este tío cada vez me cae mejor, eh Irónicamente, lógicamente Loiz, mátalo, anda Por cierto, no me he curado, soy muy lista Después de estar dos segundos ahí parados Sigue hablando I'm sure you intend to shut down my manor cannon But you won't succeed I filled the corridor leading to the manor cannon with sea water You're gonna kill all those people at the ranch just to stop us? Who cares about the lives of pathetic, inferior beings? The manor cannon will be completed once I get the Crucius crystal Well, with Thor's hammer in my possession, you Graciel and Crucius will beg for my mercy Partido de Thor Hmm, even that eyesore of a tower will fall before my cannon What do you hope to accomplish by destroying the tower of salvation? Eh, vale Eh, vale Oh, Dios mío Es el increíble Hulk Eh, sí Oh, Dios Ah, vale, joder Creía que tenía dos pomos de vida Vale, qué puto pomo bístico Qué susto me he dado No me gusta la magia Está yendo por la profe Está yendo por la profe Me estoy muriendo Gracias, profe Persega, ven aquí y te curas Bueno, he conseguido esquivar la mayoría del Hulk Joder, no vamos mal Hemos quitado ya 4.000 O sea, 6.000, no 4.000 Eso sí, pega buenas hostias, eh No se puede esquivar a este tío yéndote para atrás Bueno, soy muy lista Y yo puedo curar, ¿sabes? Au Eso ha dolido Sí, sí, pero Pero, 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 pero Pero curame a mí Vale Hey ¿Qué, qué, qué, qué he hecho? Oh, Dios mío Me lo voy a poner Tornado plus Oh, no tengo nada puesto aquí No tenía puesto los La enfermera de Rey Salto en espiral Con estaca del aire Pues Por si no lo tengo Mierda Creo que voy a curar Prefiero curar rápido Pero se hace He hecho bien Qué mal se me da curar, eh Yo soy de pegar O sea, a mí no me pidas curar Por favor, no empieces a hacer 50.000 O sea, seguro que es útil Porque te suben las estadísticas Pero Es que he gastado mucha magia Ah, ya queda poquito No está siendo tan complicado Presea Presea, te estás muriendo Que no sé qué ha hecho Buah Esto está hecho Comparado con otros jefes No me está costando nada La verdad es que Me está gustando celos, eh Reina, ayúdanos Creo que voy a revivir a Presea Porque no la está reviviendo Y se vienen a alejarme Me quité el momento justo Gracias Maldita ventaja de las narices Ven ahí, Colette A que te curen Es como ves el círculo sanador Y es como Corre a curarte Buah, está hecho Ya está Bien Se la ha cargado Presea Así es como tenía que ser Presea tuvo su venganza Alá, por idiota Por jugar a ser dios Solo yo puedo ser dios Al final parece que Hacerte en el equipo Me ha ido bien con estos Nos dijeron de no explotar La granja humana Y lo va a hacer él Bien Luego todos mirarán a Rain Y ella Yo no he sido Joder Qué mierda de autodestrucción Qué fácil, ¿no? Spoon Explosión Me van a dar tiempo Por favor, no Profe, tú puedes Es la curandera Y la lista Oh, estos también saben Fuera, idiotas Que explotamos todos Estaba pensando ¿Ha salido solo Lloyd? Oh, Dios Se mueren Romped el cristal Romped el cristal El cristal Dejad la trampilla Ahí está el cristal ¡Rígal es inteligente! O sea, que todos los prisioneros Que están ahí Se han muerto Sí o sí Ah, vale O sea, no están ya afuera Aún están en una zona interior Vale Ya lo entiendo ¿Uf? ¿They did it to save us? No, we have to do something Dammit Isn't there anything we can do? We stopped the self-destruct system Boda Open the door If we destroy the dome overhead Fills Sinceramente no me acordaba de que este moría Me he quedado como Oh Dios mío ¿Por qué no abres la puerta? Corres y vas tú Y luego la cierras Oh Dios No me digas que tengo que luchar otra vez Sí Oh Dios esos dragones no por favor Ya tuve bastante antes Si has luchado contra eso En serio No quería luchar No vamos muy bien de vida Vale Ah bueno no tienen tampoco mucha vida Rain por favor haz una enfermera ahora mismo Este va a por rain Déjame ir al círculo Puto Dios mío mucha magia por ahí Colette por favor Te quedas sin magia tú sola No quería hacer eso Bueno voy a ir usando otra lupa mágica Porque si no Es que si no me hago el lío De cuánta vida le queda a cada uno Ve al círculo Ve al círculo Puto Y encima con las bolas de fuego Para echarme atrás Bien uno menos Gracias presea Lupa mágica Guay Queda algo parecido Si me estoy muriendo Dos mil Tres mil No ataques a los que están haciendo magia Tampoco me acordaba de que tenía una segunda batalla aquí Adri ya su memoria está fallando Adri con Alzheimer Muy mal Joder lo veis Es que Colette está todo el rato haciendo el Holy Song Y llega un momento que es como Colette A ver Te gastas treinta y pico de magia Para Bueno vale Nos lo quitamos Ah o sea Aún hay más No jodas En serio ¿Qué pasa con Mithos? Ah la flauta Y la toca sin llevársela a la boca Eh ¿Qué pasa ahora? ¿En serio? Dios mío con la flauta Yo quiero esa flauta Tío Oh se han cargado la cúpula Pues ahora salvad a Bota Que ahora podéis huir Ah sí No me he fijado Ah sí No me he fijado la verdad ¿Qué? ¡Gina! ¡Rey! ¡Everbody! ¿Qué? Ok Ok. ¿Será el Espíritu de la Luz? Necesitamos investigar el flujo para encontrar la verdad. ¿Pero no deberíamos restar primero? Vamos a volver a Poma Costa. Debo apologize a Neil. Me dejé sin decirlo. Ok. No es como que nos descubrimos algo por lo que estamos aquí. Vamos a volver. Sí. Gracias, Nethos. Nos ganamos nuestras vidas. No me acuerdo de lo increíble que eres. No, no. No. Estoy tan feliz que somos amigos. Sí, yo también. Que estáis bien. Ya no debes volver a inquietarte por la granja de Poma Costa. Ha dejado de estar operativa. Una noticia excelente. ¿Qué vais a hacer ahora? Buena pregunta. Bueno, tenemos que continuar el viaje para la regeneración del mundo. ¿Verdad, Colette? Ah... Sí, sí. Estamos... Haciendo todo lo que podemos. Estoy seguro de ello. Contamos contigo. O sea, todos contamos contigo, elegida. Ah, Nethos. Tengo que devolverte tu flauta. Oh, no. Se ha roto. Sí. Está rota. Ay. Perdona. Lo siento. Sé lo importante que era para ti. No te apures. La flauta está rota, pero yo aún conservo el recuerdo de mi hermana. Nethos, cuánto lo siento. Igual puedo arreglarla. No es necesario. Era muy vieja. Gracias, de todas formas. Nethos, ¿esta flauta tiene algún poder especial? La verdad, no lo sé. Pero mi hermana me dijo que la fabricación con la nuez de un árbol... O sea, medio... Sí. Que la fabricaron con la nuez de un árbol que se extinguió hace mucho tiempo. Mmm... La nuez de un árbol que se extinguió. Esa información podría resultarnos útil más adelante. Lo tendré presente. En realidad, lo de las calaveras, la segunda que aún no he conseguido vencer... Se supone que sale hasta el momento en que puedes llegar a invocar a Aska. Entonces, en cuanto... Tendré que darme un poco de prisa porque me parece que no está tan lejos el momento de ir a invocar a Aska. Jajaja. Cuando pueda ir ya a Teceala a ver si intento vencerle de nuevo, a ver si ahora ya puedo... Bueno, ¿y ahora qué? Tenemos que informar a Yuan de lo que le ha ocurrido a Bota. Es cierto. Pobre Bota. Sí, y tenemos que averiguar si podemos usar los Riar para llevar a Mithos a Teceala. Entonces, ¿vamos a hacer una visita a los Renegados? Ah... Sí, claro. Mi Xfera. Las Xferas se fabrican en las granjas humanas. Sí, están hechas con las vidas de los prisioneros. Mi Xfera también fue fabricada con la vida de alguien de este mundo. Es probable. Creo que no soy del todo normal. ¿Qué quieres decir? Creo que no siento pena por esas personas. O sea, que aún no está recuperada de lo del tema de antes. ¿Qué? Entonces, ¿te parece bien que conviertan a la gente en Xferas? Yo aún así te quiero. Seguro que no soy normal. Pobre Preseo. Bueno, vamos a salir. Bueno, primero voy a ver si puedo comprar. Era aquí, ¿no? Luego voy a los Riar y lo dejo justo antes de entrar. Ah, vale. O sea, no sabía que me iba a salir aquí algo. ¡Elegida! ¡Habéis venido todos! Por favor, decidme qué le ha ocurrido a Kara. Lo siento. Ha sido todo culpa mía. Kara está... ¿Qué ha pasado? Yo... Bueno, Marvel... Lloyd salvó a Marvel de unos guardias en la granja de Aviselia, pero... Bueno, y le cuentan todo el rollo este. Entiendo. Hasta hoy ignoraba lo que había sido de mi pobre madre. Lo siento, yo... No te preocupes. Estaba preparada para recibir una noticia así desde que se la llevaron a la granja. Pero Kara es muy joven y quería tanto a su abuela. ¿Y qué le ha ocurrido a Kara? Está viva, pero la... Eh, pero la han trasladado a otra granja. Le prometo que rescataré a Kara. No permitiré que le hagan lo que le hicieron a Marvel. Se lo curo... Se lo juro. Se lo curo iba a decir muy bien. Yo... Seguiré atendiendo el negocio para que todo siga igual cuando vuelva. Por favor, salvad a mi niño. Pobrecita... Joder, me están saliendo todo el rato conversaciones y demás. Yo solo quiero comprar pomos de vida. Y lupas mágicas. Bueno, ahora miro la conversación. Lo mejor para todos. No estáis solos. Pareces triste, Presea. No, estoy como siempre. ¿En serio? No sé. Presea, tú y yo nos parecemos. ¿Qué? Yo también estoy solo. Creo que hay mucha gente así en el mundo. Sí. ¡No es cierto! ¡Nos tenéis a nosotros! Ay, qué mono, Jingles. ¡Mizos, Presea! Los dos me caís muy bien. Quiero que contéis conmigo cuando os sintáis solos. ¿Eso no basta para alegraros un poco? Gracias, Jingles. Tienes razón. Os tengo a vosotros. Pero yo... No, es cierto. Somos amigos. Gracias, Jingles. Ah, y se va a poner rojo. Seguro. Y dirá, Jingles. Sí, amigos. Ah, pues no. No se ha puesto rojo. Creía que sí. Bueno, eso. Que salgo ya... Y ya lo dejo justo antes de entrar donde los renegados. Tenemos que ir a la base de Silverand. Ah, vale. O sea, me envían directamente. Vale, vale, vale. Entonces voy a guardar. Y lo dejo. Creía que me tocaba ir. Joder, otra conversación. Venga. Y ya lo quito. Lloyd, ánimate, anda. No puedo. Toda esa gente que ha muerto ante mis ojos. Y no he podido hacer nada. Ya. Tanto decir que no permitiría que hubiera más víctimas. Y resulta que estoy vivo porque otros han sacrificado su vida por mí. Ay. Y ahora... No sé qué hacer. Pobre Lloyd. Me estoy haciendo un lío otra vez. Ahora vendrán chines. Lloyd, no pienses que no es bueno para ti. Yo creo que lo único que puedes hacer es lo que creas que es mejor. Lo que crea yo que es mejor. Creo que Bota eligió la opción que le pareció mejor. Hagamos lo mismo. Busquemos el camino que sea mejor para todos. Aunque no sea fácil, yo te ayudaré. Lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Sí. Supongo que no podemos hacer más. Pobre Lloyd. Voy. Bueno, ya. Ya sí lo dejo, joder. Iba bien de tiempo. Con treinta y pico minutos. Y ya voy cuarenta y cinco. Venga ya. En fin. Pues nada, gente. Esta ha sido la parte cuarenta y uno, creo, de Tales of Sinfonia. Sí, cuarenta y uno. Y nada. Ha sido interesante la parte. Sí ha estado bien. Bota guay. Así que nada. Pues mañana tocaría de nuevo Tales of Sinfonia. Y pues ya veremos qué ocurre en la siguiente parte. Nos toca ir con los renegados. Así que muchas gracias por ver. Espero que sigáis con el gameplay. Que ya lo llevamos algo avanzadito, el juego. Y muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y adiós. Adiós. Oh, David. Se chocan. ¡Cómo lo sabía! ¡Ya! Pobrecita. ¡Perdona! No estaba mirando. ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¡Y helado! Oh, tu helado. ¡Te voy a matar, David! Lo siento. Lo pagaré.